Boca Juniors se prepara para disputar su partido por la Copa Libertadores de América. Llegó el momento de la verdad, llegó el momento de liga y vuelta, del mata-mata. Boca tendrá la posibilidad de jugar la ida de estos octavos de final de la Copa Libertadores de América. Será en el Beira Río de Porto Alegre, partido que se reprogramó, recordemos, ante Inter por la muerte de Diego Armando Maradona. Por eso se disputará este día 2 de diciembre el duelo ante el conjunto brasileño. El once inicial no está confirmado ni mucho menos, no está definido, aunque Miguel Russo podría tener desde el arranque, desde el comienzo del juego, a Eduardo Toto Salvio a disposición. El probable tiene a Andrada, Bufarini, López, Izquierdos y Fabra, Salvio, Capaldo, junto a Campuzano, Villa, Tevez y Cardona. Ese sería el equipo para jugar contra Inter en Brasil. 24 jugadores componen la delegación que partirá en Bolo Charter hacia Porto Alegre, donde descansarán y aguardarán el duelo ante Inter de esa ciudad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Gracias por ser parte de la Info de Boca todos los días en mi canal de YouTube. Suscribite y te cuento qué pasa en Boca día a día.